Un poquito más de amor Una chispa de su luz Nos salva de la oscuridad Es el amor Lo ves flotar al alrededor Copa de miel Que nos provoca más sed Es el motor del mundo Y su mayor verdad Abre caer De par en par Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Una gota nada más Para alimentar Cada corazón Un poquito más de amor Te llamará Te llamará Alguna vez Es el motor Del mundo Y su mayor verdad Abre caer De par en par Un poquito más de amor Necesitas tú Necesito yo Una gota nada más Para alimentar Cada corazón Un poquito más de amor No salva de la oscuridad No salva de la oscuridad Una chispa de la oscuridad Una chispa de su luz No salva de la oscuridad No salva de la oscuridad No salva de la oscuridad No salva de la oscuridad